Música Omar Rincón, el crítico de televisión en una de sus columnas publicadas en el diario El Tiempo, aseguró que Teleantioquia como canal está pasando por su mejor momento. El don de pintar. Teleantioquia, digamos que fue el primero en cuanto a fundación y la dio históricamente bastante bien. En su artículo destaca las nuevas apuestas televisivas del canal. ¡Debora Arango! Me pareció muy importante que se hiciera un retrato de Débora Arango, que es una de las grandes artistas colombianas, una de las grandes mujeres, que le permite a uno pensarse como región Antioquia, que somos como antioqueños. Según Rincón, Débora es una serie bien contada con una excelente historia. ¡Quema sus malditos cuadros, Débora! Muestra mucho de ese conflicto paisa que hay entre lo tradicional y lo experimental. Para él, las nuevas apuestas de Teleantioquia como El Club y Marilin Live son el futuro del canal. Su más claro ejemplo es Débora. El futuro de Teleantioquia está mirar mucho más al territorio antioqueño y menos al mundo y crear formatos desde el territorio antioqueño. Para este experto, el complemento de ese futuro está en la unión de toda la televisión regional. Es acabar conmigo porque esa es la única manera. Te lo digo por última vez, te quitas.